¿Averiguó algo de qué dice la empresa de lo que presentamos en la jornada de ayer en el programa? Sí, estuvimos hablando con algunas fuentes dentro de la empresa SAMSA y pedimos obviamente tener una versión periodística, una nota periodística. O ir hasta el lugar. Claro, o ir hasta el lugar. Bueno, aparentemente por el momento no hay tiempo, porque están abocados a solucionar otras cuestiones referentes a otros puntos de la ciudad de Rosas con obras, me comentaban. Pero bueno, pedimos una explicación igualmente y nos las dieron. Sí, en off, el famoso en off. Preparamos unas placas con respecto a algunos puntos, algunos detalles puntuales, lo más importante, lo que consideramos nosotros de esta charla que tuvimos con algunos referentes de la empresa y que nos comentaban algunas cuestiones. Le preguntamos obviamente por el funcionamiento de esta planta elevadora de líquidos cloacales en la zona del barrio 3-1, barrio Fátima. A ver, el planteo ya se pasó al área técnica, es uno de los puntos. Los justificativos, lo dividimos en tres puntos. Uno, puede ser que la planta elevadora esté desbordada, y es por eso que salen los líquidos cloacales. Perdón, no funciona. Claro. No le aclaraste que está abandonada. A ver que no funciona, que está abandonada. O sea, desconocen. Evidentemente desconocen el tema. A ver, dos, probablemente sea una de las plantas que está en proceso de mejora en conjunto con el gobierno y la entidad binacional de Asireta, y por eso no funciona, dice. Probablemente, dice. No, viste. Tampoco hay seguridad en esa declaración. El punto 3. No representa peligro para la toma de agua porque los líquidos cloacales son biodegradables y a 300 metros del río desaparecen. Y ahí nuestro signito de pregunta, ¿no? ¿Desaparecen a 300 metros del río? Y nosotros estuvimos consultando también después con el referente del EPRAC y vamos a ver qué dice. Acá mis fuentes me dicen, fuentes de la EBI, dicen. Debe actuar EPRAC y la municipalidad. Es una barbaridad lo que dicen. La calidad del agua del embalse no es por SAMSA. O sea, hay buena calidad del embalse, pero ellos son responsables por la calidad del agua de los cursos de arroyos urbanos que no deben tener descargas cloacales que vierten al río o a los arroyos. Exacto. Deben actuar en todo el territorio de las ciudades concesionadas, no solo en un lugar. Por eso por ahí desconocen de la existencia de esta planta. Es cierto. A ver, algunos antecedentes que también mencionaban en la charla y en los datos que pudimos obtener. En Encarnación se había harta el 100% de los líquidos cloacales crudos al río. Tomaban como ejemplo Encarnación, exactamente. Eso es lo que dijeron. Yo pensé que no es así, pero bueno. Bueno, sí. SAMSA depura 6 millones de metros cúbicos al año, también decía. Y por otro lado mencionaban que más de la mitad, más de la mitad de las personas no están conectadas a las cloacas. Eso va directamente crudo al río. El líquido cloacal crudo va al río, dice. Y mencionaban otra vez, no sé si es un discurso, casi un discurso, el tema de la responsabilidad del vecino de no conectarse a la cloaca. Perdón, en este caso de las 2.000 viviendas están conectados, se cobra, pero no se ofrece ese servicio. Ese es el caso, digamos. Es lo que les decíamos también. Todas las familias están conectadas en este caso. Lo que no está funcionando es la planta que tendría que elevar el líquido cloacal. Bueno, el SAMSA también se hace base en los estudios ambientales que mencionábamos también en una de las noticias, en una de las informaciones con respecto al estado del río Paraná. Dicen que está en perfectas condiciones, que la planta... Por ahí había también algún dato que nos habían dicho. Las plantas elevadoras pueden tener problemas. Ahí está. Se está prestando el servicio y es solo que las plantas elevadoras pueden tener falencias, como puede pasar en cualquier punto del mundo, con cualquier planta elevadora del mundo. Problemas en el tablero, daños en la maquinaria. En este caso está abandonada. No funciona, digamos. Esto no tiene nada. No tiene nada. Pero se cobra el 41 pesos. Se cobra el 41 pesos. Que la gente se quede tranquila y que se va a cumplir en algún momento. Esperemos, nosotros esperamos que esto sea así, porque la verdad que hace varios años no se está cumpliendo. Y alguien me dijo por ahí, alguien que está metido en el tema y que sabe muy de cerca la historia de esta planta elevadora, esa planta elevadora fue entregada en perfectas condiciones, con todo para que fuera puesta en funcionamiento. Nunca se hizo esto. Nunca. Nunca se hizo esto. Bueno, ahí está. Probablemente, ahí hay unas imágenes, probablemente, ahí está lo que se cobra habitualmente. En esa zona son cerca de, yo hacía el cálculo, más o menos de 2.000 viviendas a 40 pesos. A 40 pesos. 80.000 pesos mensuales. Por ahí, aproximadamente. En el año, un millón de pesos. Y hace como 3, 4 años que no se ofrece el servicio, ¿no? Y se efectiviza el pago a través de un subsidio. El pago llega, el subsidio llega. Pero lo que no llega es el servicio. Bueno, así sumando, llega, ¿no? Bueno, hay sanciones, no hay sanciones. ¿Qué dice el EPRAC? Por eso te iba a decir eso. Digo, ¿hay sanciones, no hay sanciones? ¿Qué tipo de sanciones pueden tener? El EPRAC se hizo cargo, empezó a controlar, sabe de esta situación. Le consultábamos justamente al titular, al presidente del directorio del EPRAC, que se comprometió en un recorrido, saben de la situación, y están analizando, o van a analizar en los próximos días, en reunión de directorio, sanciones para la empresa justamente. A ver, ¿qué dicen? El EPRAC se hizo cargo, empezó a controlar, sabe de esta situación. En el momento que los vecinos ya están percibiendo olores, olores ya es necesidad de contaminación. Y ni que hablar de cuando se vuelcan al río en forma cruda. Pero esto no ocurre solamente acá en Posada, ocurre en todo lo que es el trayecto del río Paraná. Así que yo creo que tenemos que tomar las cosas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y ver cómo vamos solucionando este tema que tiene que ver con el medio ambiente. Indudablemente están degradando totalmente nuestro medio ambiente. Indudablemente estamos, con nuestro equipo de trabajo, concurriendo a todos los lugares donde vamos recibiendo las denuncias. Tenemos conocimiento de que esa estación de bombeo de líquidos de cloacales, que está en el Fátima, fue construido por la empresa Chacireta, que no está funcionando. Nosotros mañana vamos a hacer una inspección en ese lugar. Y una vez tomado toda esa información de por qué no funciona, vamos a pedirle a ENSA también que nos informe del estado de los medidores, cuántas veces por día, cuánto tiempo hace que están trabajando. Y en base a eso nosotros vamos a tener que tomar nuevas medidas, como lo hicimos con el corte este que hubo el 24-25 del agua potable en la ciudad de Posada y Galupá. Así que estamos tratando de articular todos los mecanismos que sean para resolver los temas de la gente. Pero indudablemente hay situaciones como esta que se presentó en el barrio Fátima, que es importantísimo, de suma interés y de suma peligrosidad para los habitantes, no solamente por el olor, sino por el hecho de la contaminación del medio ambiente. ¿Se tiene en cuenta que más arriba hay una toma de agua que se está por habilitar? Exactamente. Así como eso tenemos varios lugares que son conflictivos, como en este lugar, donde hay pérdida de líquido clavacal en un sector y por debajo hay una toma de agua. En otros lugares hay pérdida y por debajo hay un balneario. Y bueno, son situaciones que se van dando y nosotros, en la medida que podemos, vamos solicitando a los distintos organismos y fundamentalmente a la empresa, que es la prestataria de los servicios, la solución a estos inconvenientes. Indudablemente esto es un hecho gravísimo, un hecho grave porque tiene que ver con la contaminación del medio ambiente. Y bueno, después del informe que recibamos de nuestros técnicos, vamos a consultar nuevamente con el directorio, como le hicimos con el agua potable del fin de semana del 24-25 y ver qué es lo que hacemos con este, qué medidas tomamos con respecto a esto que sucede acá. ¿Pueden llevar sanciones esto para la empresa? Teniendo en cuenta que nunca pusieron... Dentro del pedido de concesión hay una serie de sanciones, dentro de las cuales están las sanciones por incumplimiento, en el caso de la sanción anterior, por incumplimiento en la comunicación a la población de la falta de agua potable durante 48 horas, y en este caso por la contaminación del medio ambiente. ¿Cuánto sustituiría la posible sanción? Hay dos sanciones posibles en esto. La primera sanción es un apercibimiento, y la segunda sanción es una sanción con multa en el caso del agua potable, en general se miden por metro cúbico de agua. Van de 25.000, 30.000, 40.000, 50.000 litros de agua, o sea, lo que cuesta el metro agua. Esas son relaciones económicas, obviamente. La segunda sanción es una sanción. Gracias.